Las Grandes Ligas La estrella de 22 años tuvo unas estadísticas excelentes en el terreno de juego, baleando para promedio de 287 con 36 home runs, 111 carreras impulsadas, 115 anotadas y 84 extra bases. El venezolano Víctor Martínez de los Tigres de Detroit llegó en segundo lugar con 229 puntos. Michael Bradley de los Indios de Cleveland terminó tercero con 185. En la cuarta y quinta posición finalizaron el primera base cubano de los White Sox, José Pito Abreu, y el jardinero dominicano José Bautista de los Azulejos de Toronto. Mientras que Clayton Kershaw se alzó con el galardón en la Liga Nacional, convirtiéndose en el primero que lo hace en el viejo circuito desde Buck Gibson con los cadenales de San Luis en 1968. Kershaw figuró primero en 18 papeletas de primer lugar y totalizó 355 puntos en sentido general. Además, el primer miembro de los Dodgers con un MVP desde Kirk Gibson en 1988 cuando el conjunto ganó su última serie mundial. Giancarlo Estanto de los Marlins recibió 8 votos de primero y 298 puntos para quedar segundo. Andrew McCutcheon, jardinero central de los Piratas, recibió 4 votos de primer lugar y se quedó con 271 puntos. Todas las informaciones de las grandes ligas las encuentras en www.piodeportes.com y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.